En esta ocasión modelaremos un librero. Para ello tendremos unas guías. Estas guías únicamente es para determinar en qué partes del dibujo se aprecia cada elemento. Entonces trazaremos a partir de 0,0 dos líneas o un rectángulo. Esto es solo una guía. Este es un librero que tendrá una forma parecida a una escalera como se están utilizando actualmente para cierto tipo de detalles. Entonces trazaremos algunos rectángulos. Primero uno de 150 por 8 de espesor. Este lo rotaremos 90 grados. Ahora trazaremos varios rectángulos. Primero uno de 60 por 10. Luego uno igual de 50 por 10. Y así varios más chicos de 40 por 10. 40 por 10. 30 por 10. 20 por 10. Como el librero tendrá forma de escalera, los vamos a ordenar. Cada uno de estos son los laterales de los entrepaños. Los entrepaños los vamos a hacer con tablas. Entonces trazaremos otros rectángulos de lo mismo largo, pero del espesor de la tabla. Entonces haremos rectángulos de 60 por 2. Y los vamos a colocar dentro de los otros rectángulos. Estas son las tablas. 50 por 2. 50 por 2. 40 por 2. 30 por 2. 20 por 2. Ahora. Esta guía es para ir acomodando los elementos. El primer rectángulo lo rotaremos 20 grados. Y lo colocaremos en nuestra guía. La cual no importa la medida en realidad. Es únicamente una guía. En este caso la voy a escalar más grande. Para poder hacer la operación. Voy a imaginar momentáneamente que esta es la pared y el piso. Todavía estamos dibujando todo en 2D. Entonces vamos a mover esta. De este punto a su perpendicular. Entonces este es el lateral de mi librero. En algún momento vamos a apreciar cómo es esto. Ahora vamos a ubicar estos como escalones que en realidad son los entrepanos. Entonces voy a moverlos todos de una vez. Si los quiero dejar un espacio de 30 entre cada uno. Entonces voy a medir cuánto tengo en este sentido. Son 10. Entonces voy a moverlos. Pues 20 centímetros. A ver. Cómo me queda. 20 centímetros. Luego muevo los otros también. 20 centímetros. 20 centímetros. 20 centímetros. Y también muevo el otro que no lo moví. 20 centímetros. Recuerden que esto es solamente una guía. Voy a detallar este poste lateral. Haciendo un triángulo. Para darle a su forma. Y hago otro abajo. Y con una pali linea vuelvo a trazar este lateral. Y con una pali linea vuelvo a trazar este lateral. Esto solo fue una guía. Entonces puedo. Sustituirlo por esto. Y todo lo que son los entrepaños. Como no pueden estar pegados al piso. Los voy a subir 10. Hasta el momento todo ha sido 2D. Voy a dejar esta guía. Y la voy a copiar. Como respaldo solamente. Al final la voy. Cambio el punto de vista. Y lo voy a rotar. Con el comando. De rotar en 3D. A partir de aquí. 90. Y ahora solamente tengo que extruir estos elementos. Entonces voy a extruir este. Vamos a hacer tablas con un espesor de 2. El interior de mi librero. Va a medir 90. A ver medio de 90 solamente como guía. Copio el travesaño. Extruiré los laterales. Que son los rectángulos más grandes. 2. Y los rectángulos más chicos. Los moveré 2. Extruiré con previos. Y entonces debo de extruirlo. Si son 90. Menos 4. Son 86. Hasta ahorita tengo esta figura. Si cambiamos el estilo visual. Ahora voy a copiar. Los laterales. Y checo el modelo. Regresaré a la vista frontal. Y a perspectiva. Vamos a redondear los bordes. Con el comando Fild. Y le vamos a dar un radio de 4. Lo hacemos con todos los bordes. Y le vamos a dar un此 track. Mirresaré a la vista frontal. Te来了. Arátate. Arátate. Mirrem. Cortá -, Mirrem. ¿Due una cara importante? ¡Not bien! Mirrem. Torá bitcoin. Coloca la ingresar. Cambiamos el estilo visual Y tenemos nuestro librero Como este librero lo vamos a usar en otros tutoriales para también hacer un render de todo el espacio Vamos a aplicarle de una vez un layer que ya tenía hecho En este caso le daremos un layer a los laterales Y otro layer a los entrepainers Copiamos con Match Properties el layer Y con eso terminamos nuestro modelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video